Gracias por el pase correspondiente en estudios, el día de hoy nos encontramos en el terminal terrestre donde miles de personas llegan a diario para realizar los viajes en el interior del país. Se sabe que estamos en tiempo de verano y por ende estamos en vacaciones y hay muchos viajes que salen todos los días y también accidentes que hay en la carretera. Recordemos que hace tres días hubo un accidente, un lamentable hecho, donde más de 15 personas perdieron la vida y alrededor de 40 heridos tenemos en este accidente. Uno de estos casos es que el día de ayer llegó a la ciudad de Arequipa una mujer de Arequipa a despedir a su esposo y a su hijita menor de edad, lamentablemente. Ese es uno de los casos que tenemos por este accidente. El día de hoy hemos llegado aquí a lo que es el terminal para ver cuál es la opinión acerca de los viajeros, las personas que llegan aquí a diario quizás se sienten seguros o no en realizar estos viajes en el interior del país. Muy bien amigos y seguidores de Teomundo Arequipa, el día de hoy hemos llegado hasta el terminal terrestre para recolectar y ver cuál es la opinión de los pasajeros, personas que llegan a diario aquí a lo que es el terminal terrestre Iber, ¿qué tan seguro se siente? Buenos días, ¿qué tan segura se siente usted de viajar en el bus? Más o menos. ¿Usted dónde se está dirigiendo? A Arequipa, no, a Tragna. A Tragna. ¿Se han enterado de este accidente que ha habido en Yauca, donde han fallecido 15 personas? Sí, sí, sí. Entonces, ¿cuál es su opinión acerca de cómo se encuentra usted segura quizás en el viaje? Quisiera, seguro también que seguran los que venden, que sean cómodos para viajar, no quisiera que pase esas cosas tan tristes, a veces no es bueno eso. ¿Qué le pediría usted a las autoridades que hagan para contrarrestar esos accidentes de tránsito que suceden a diario en las carreteras? Tienen que controlarlo bien, tienen que administrar también, ver, arreglar, siempre verlo. Muchas gracias. Buenos días, ¿a dónde está viajando? Para Mejía. Buenos días. Buenos días, ¿qué tan seguro usted se siente de viajar? Se sabe que hace unos días se ha habido un accidente de tránsito donde han habido casi más de 15 fallecidos. Entonces, ¿en qué condiciones se encuentra usted? ¿Se siente usted segura de viajar quizás? Con las mejores condiciones, tratando de ver que siempre las empresas se estén cumpliendo con todos los requisitos, ¿no? Y siempre con la seguridad, pues que nosotros tenemos mismas. ¿Qué pediría usted a las autoridades quizás que controlan eso de los transportes para que no haya más accidentes? De pronto que hagan más control en cada empresa, que les pidan los papeles y que tengan las autoridades en el transcurso de las carreteras para que puedan hacer los controles esporádicamente en cada cierto tramo, ¿no? Y no estén subiendo los pasajeros improvistos que suelen subir. Gracias. Muy bien, amigos y seguidores del mundo de la equipa, hemos podido apreciar que hay una bastante cantidad de personas que llegan al terminal terrestre a tomar esos buses de las diferentes distintas empresas que tenemos aquí en la ciudad de la equipa, con distintos destinos también. Buenos días, ¿a dónde va a viajar usted? Yo, un ratito estoy descansando. Ah, ya. ¿Usted qué tan seguro se siente al viajar? Si alguna vez usted ha viajado. Sí, hace poquito he llegado en San Martín de Cusco y nos ofrecieron pasaje muy, que diga, no, a medio día incluso he comprado con Sicuane. Nos ofrecien para las ocho y media, ahorita mi pasaje y dejan mi casaca. Entonces, mal, muy mal en este viaje me ha pasado. ¿Qué inconvenientes ha tenido en este viaje? Me ofreció calificación, cargador para celular, al final nada. O sea, no le dan las condiciones que usted le han dicho que tenía que ver. Yo, para esto, por prevenirme, no me trae ni frazada, nada, así nomás como estoy, vine y ahora siento mal, pero por culpa de eso hoy día no voy a trabajar. Sí. Muchas gracias. Sí, muy mal, San Martín. Gracias. Buenos días, ¿a dónde va a viajar usted? A Juliaca, voy a ir. A Juliaca. ¿Qué tan seguro usted se siente de viajar? Quizás se ha enterado que hace unos días ha habido un accidente donde más de 15 personas han fallecido. No, no sé. ¿No se ha enterado usted? No, no sé. Pero usted, ¿con qué seguridad viaja? ¿Cuáles son los percances que usted hace antes de viajar? Quizás para que se sienta segura. Con boletos no nos compramos. Eso no. Ya, muchas gracias. Amigo, disculpa, ¿dónde viajas tú? Nosotros viajamos, bueno, primero a Mollendo, a conocer la playa y después a Puno para retornar a La Paz, venimos de Bolivia ¿Qué medidas de seguridad ustedes toman o se sienten seguros de abordar los buses que hay aquí? Bueno, hasta el momento nos hemos sentido muy seguros en el transporte que el Perú tiene Y aunque el tema de la velocidad es lo que más se descuida Parece que cuando estamos durmiendo los choferes aceleran Y bueno, yo me di cuenta de esto, solo que no me dio tiempo para, digamos, reclamar al chofer por el tema de la seguridad Es un derecho que tenemos y esto se recalca en el momento de abordar el bus Para poder exigir esto, del tema de la velocidad Pero por lo demás nos hemos sentido bastante seguros No sé si usted se ha enterado, pero hace dos días o tres días se ha habido un accidente aquí en Arequipa Donde han fallecido 15 personas y hay más de 40 heridos ¿Usted en esa ocasión se sentiría seguro? ¿Qué medidas de seguridad tomaría en ese caso? Bueno, nosotros estamos, diríamos que a merced de los choferes Es decir, y también de la empresa de transporte Que tiene la responsabilidad de cuidar a los pasajeros Bueno, nosotros no sé qué medidas tomaríamos Pero yo creo que las autoridades tienen que ser más cuidadosas En el tema de garantizar la seguridad a los pasajeros Y más aún que nosotros somos extranjeros Como que no sabemos tampoco qué hacer al respecto Claro, sí Muchas gracias No, a usted Muy bien amigos y seguidores de TV Mundo Arequipa Hemos podido escuchar las diferentes opiniones de las personas que llegan a diario aquí Al terminal terrestre con distintos destinos en el interior del país Muchas personas no se sienten seguras Otros sí, hay tanto turistas nacionales y extranjeros Que están viajando a distintos lugares del país Nos comentan de que ellos están a merced de estos transportes Pero que de alguna manera ellos también tratan de salvaguardar su vida